¡Hola, amiguitos! ¿Cómo han estado? ¿Bien? ¡Qué bueno! ¿Ya se lavaron las manos? ¿Sí? ¡Perfecto! Espero que también se hayan lavado los dientes. ¿Sí lo hicieron? ¡Ah, pues, muy, muy bien! ¿Qué les parece si ahora nos divertimos y aprendemos mucho? ¡Ah! Pero a que no adivinan con quiénes nos vamos a divertir y a estudiar mucho el día de hoy. ¿Ya lo adivinaron? ¡Claro! Con nuestros amigos las Tortugas Karatecas y el Supremo Maestro Splinte, que nos van a enseñar las tablas de multiplicar, las vocales y el abecedario. Bien, pues prepárate para entrar en la tercera dimensión del aprendizaje con el Maestro Splinte y las Tortugas Karatecas. ¡Adiós! 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 Las tortuguitas están practicando muy bien sus ejercicios matinales. ¡Eso es muy hábil! Muy bien. A ver, mis queridas tortuguitas, por lo que veo están haciendo sus ejercicios. Y además, tienen ya listos sus libros y sus cuadernos para estudiar las tablas de multiplicar, ¿verdad? ¡Claro, maestro! Bueno, necesito de toda su atención. ¡Claro, maestro! He traído a unos amiguitos para que aprendan con ustedes correctamente las tablas de multiplicar. ¡Claro que sí! ¿Qué tal, amiguitos? ¿Están dispuestos a enseñárselas? ¡Sí! Miguel Ángel, tú no estás haciendo tus ejercicios ni estás estudiando. ¿Qué es lo que pasa contigo, Miguel Ángel? ¿Sabes que cuando seas adulto, eso te va a perjudicar mucho? ¡Ay, maestro Splinter! ¿Qué no sabe que la pizza de camarones es buenísima? Está desquicita, maestro. ¿Pruébe y la quiere? No. Lo que tú necesitas es aprender la lección. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, maestro! ¡Ay! 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 Lo ves... No tienes buena condición. Tienes que hacer tus ejercicios, porque si no, los enemigos pueden acabar contigo. Sí, maestro Splinter, usted tiene toda la razón. Ya voy a dejar de comer estas pizzas horribles y me voy a poner a estudiar las tablas de multiplicar. Amiguitos, es muy importante que estudien las tablas de multiplicar, las vocales y el abecedario. Y hay que tener muy buena condición. A ver, Donatelli, vamos a comenzar con la tabla del dos. ¡Adelante! Muy bien, maestro Splinter. ¿Están todos listos, amiguitos? ¿Ya tienen su cuaderno a la mano? Muy bien. Vamos a aprendernos la tabla de multiplicar del número dos. Repitan conmigo. Dos por una, dos. Dos por dos, cuatro. Dos por tres, seis. Dos por cuatro, ocho. Dos por cinco, diez. Dos por seis, doce. Dos por siete, son catorce. Dos por ocho, dieciséis. Dos por nueve, dieciocho. Y dos por diez, muy fácil. Son veinte. ¿Verdad, amiguito, que es muy fácil la tabla de multiplicar del número dos? Pues así van a ser de fáciles y sencillas todas y todas las tablas de multiplicar. ¿Qué les parece si repasamos nuevamente la tabla de multiplicar del número dos? Esto es un repaso. Repitan conmigo, amiguitos. Dos por una, dos. Dos por dos, cuatro. Dos por tres, seis. Dos por cuatro, ocho. Dos por cinco, diez. Dos por seis, son doce. Dos por siete, catorce. Dos por ocho, dieciséis. Dos por nueve, dieciocho. Y dos por diez, veinte. Claro que sí, amiguitos. Es muy sencillo. Todo lo que tienen que hacer es aprendérselas muy bien de memoria. ¿Les gustó la tabla del dos? Es muy sencilla, pero también es muy importante que la aprendan. Ahora, vamos con la tabla de multiplicar del número tres. Adelante, Leonardo. Gracias, maestro Splinte. ¿Y bien, amiguitos? Como dijo el maestro Splinte, vamos a repasar la tabla del número tres. ¿Están listos? Tres por una, tres. Tres por dos, seis. Tres por tres, nueve. Tres por cuatro, doce. Tres por cinco, quince. Tres por seis, dieciocho. Tres por siete, veintiuno. Tres por ocho, veinticuatro. Tres por nueve, son veintisiete. Y tres por diez, treinta. ¿Verdad, amiguito, que está muy sencilla también? Muy bien. Pues ahora, vamos a darle un repaso nuevamente a la tabla de multiplicar del número tres. Tres por tres, tres por cuatro, son veinticuatro. Tres por cinco, quince. Tres por seis, dieciocho. Tres por siete, veintiuno. Tres por ocho, son veinticuatro. Tres por nueve, veintisiete. Tres por diez, y tres por diez, son treinta. Muy bien, amiguitos. Gracias, Leonardo. Ya ven cómo son muy sencillas las tablas de multiplicar, pero tienen que repasarlas muy, muy bien, amiguitos. Bueno, ahora vamos a repasar las tablas del número cuatro y del número cinco. ¿Listos? Cuatro por una, cuatro. Cuatro por dos, ocho. Cuatro por tres, son doce. Cuatro por cuatro, dieciséis. Cuatro por cinco, veinte. Cuatro por seis, veinticuatro. Cuatro por siete, son veintiocho. Cuatro por ocho, son treinta y dos. Cuatro por nueve, son treinta y seis. Y cuatro por diez, son cuarenta. ¿Qué les pareció, amiguitos? Bien, pues vamos a repetirla nuevamente. Cuatro por una, cuatro. Cuatro por cuatro, son cuatro. Cuatro por dos, ocho. Cuatro por tres, doce. Cuatro por cuatro, son dieciséis. Cuatro por cinco, veinte. 4 por 6 son 24, 4 por 7 son 28, 4 por 8 son 32, 4 por 9 son 36 y 4 por 10 son 40. ¿Les gustó? Claro que sí. Bueno, pues ahora vamos a estudiar la tabla de multiplicar del número 5. 5 por 1 son 5, 5 por 2 son 10, 5 por 3 son 15, 5 por 4 son 20, 5 por 5 son 25, 5 por 6 son 30, 5 por 7 son 35, 5 por 8 son 40, 5 por 9 son 45 y 5 por 10 son 50. Bien, vamos a repasarla nuevamente. 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, 5 por 4, 20, 5 por 5, 25, 5 por 5, 25, 5 por 6, 30, 5 por 7, 35, 5 por 8, 40, 5 por 9, 45 y 5 por 10 son 50. ¿Se están divirtiendo? Bien, amiguito. Ahora vamos a decir la tabla del 6. 6 por 1, 6. 6 por 2, 12. 6 por 2, 12, 6 por 3, 18, 6 por 4, 24, 6 por 5, 30, 6 por 6, 36, 6 por 7, 42, 6 por 8, 48, 6 por 9, 54, 6 por 9, 54, 6 por 9, 54, y 6 por 10, 60. Nuevamente vamos a repetirla. 6 por 1, 6, 6 por 2, 12, 6 por 2, 12, 6 por 3, 18, 6 por 4, 24, 6 por 5, 30, 6 por 6, 38, 6 por 4, 24, 6 por 5, 30, 6 por 6, 36, 6 por 7, 42, 6 por 7, 42, 6 por 8, 48, 6 por 9, 54, y 6 por 10, 60. Pues ahora Rafael nos va a decir la tabla del número 7. Bien, amiguitos. Ahora por favor repitan conmigo. Ahora por favor repitan conmigo. Esta tabla es la más sencilla. 7 por 1, 7. 7 por 2, 14. 7 por 3, 21. 7 por 4, 28, 7 por 5, 35, 7 por 6, 42, 7 por 7, 49, 7 por 8, 56, 7 por 9, 63, y 7 por 10, 70. ¿Verdad que es muy sencilla? Ahora vamos a ponerle un tonito. Vamos a cantarla. 7 por 1, 7. 7 por 2, 14. 7 por 3, 21. 7 por 4, 28. 7 por 5, 35. 7 por 6, 42. 7 por 7, 49. 7 por 8, 56. 7 por 9, 63. 7 por 10, 70. Muy bien Rafael. Fue muy buena idea tuya cantar la tabla de multiplicar del número 7. Splinte. Pero ahora vamos con Miguel Ángel a la tabla de multiplicar del número 8. Gracias maestro Splinte. Ahora sí amiguitos, como ya no estoy comiendo pizzas, vamos a repasar la tabla de multiplicar del número 8. ¿Listos? Pues ahí va. 8 por 1, 8. 8 por 2, 16. 8 por 3, 24. 8 por 4, 32. 8 por 5, 40. 8 por 6, 48. 8 por 7, 56. 8 por 8, 64. 8 por 9, 72. Y 8 por 10, 80. Bien. Vamos a darle una repasada nuevamente. 8 por 1, 8. 8 por 2, 16. 8 por 3, 24. 8 por 4, 32. 8 por 5 son 40. 8 por 6, 48. 8 por 7, 56. 8 por 8, 64. 8 por 9, 72. 8 por 9, 72. Y 8 por 10, son 80. Gracias Miguel Ángel. Ya ves que no te cuesta nada aprenderte las tablas de multiplicar. Bueno, pues amiguitos, vamos a repasar la tabla de multiplicar del número 9. 9 por 1, 9. 9 por 2, 18. 9 por 3, 28. 9 por 3, 27. 9 por 4, 36. 9 por 5, 45. 9 por 6, 54. 9 por 7, 63. 9 por 8, 72. 9 por 8, 72. 9 por 9, 81. Y 9 por 10, son 90. ¿Se fijan? Ya es la más sencilla. Vamos a repasarla nuevamente. 9 por 1, 9. 9 por 2, 18. 9 por 3, 27. 9 por 4, 36. 9 por 5, 45. 9 por 6, 54. 9 por 7, 63. 9 por 8, 72. 9 por 9, 81. Y 9 por 10, son 90.